otra vez muy buenas tardes aquí estamos aquí con este muchacho carlos que acaba de comprar una 2009 y qué te pareció carlos? perfectamente, la traigo manejar ya, que bueno, tu recomiendas a Runway? ah si como no, la muchacha ayuda como así, lo que es, mi hijita mi hijita, mucho gusto y también su hijo, mucha gente ayuda a tener ah pues ya saben, vengan acá con nosotros les vamos a ayudar a llevarse un nuevo auto, trabajamos en todas las situaciones marca el 480-399-6305, pregunta por Marisol, aquí les voy a ayudar, así que vamos a ver que gana esta vez vamos a darle me he recomendado si verdad? este hombre muy grande vamos a darle a ver esta esta aquí está, hoy ganamos hasta menos de televisión vamos a ver ¿Dónde te vas a llevar tu televisión? ¿Dónde te vas a llevar tu televisión? Se acaba de ganar una tableta, así que muchas felicidades. Gracias. Y gracias por venir con nosotros y esperamos verte nuevamente en el futuro. Igualmente. Gracias a todos, aquí los esperamos. Gracias.